Vamos a dar un par de aplausos a Gustavo Vamos a contar una reflexión de modo historia La historia es así Cuenta la historia que las emociones y los sentimientos de un hombre Se reunieron en el bosque Uno a uno fueron llegando Y al estar todos reunidos La locura clamó levantando su mano ¿Por qué no jugamos a las escondidas? Todas convivieron que aceptaran de esta pie Entonces la locura dijo Yo quiero contar, yo quiero contar Se acercó así a un árbol y se puso a contar Comenzó a contar 31, 24, 15 Mientras tanto cada una de las emociones y sentimientos comenzaron a esconderse La incredulidad se escondió detrás de la locura Ya que no creía en el juego La tristeza salió corriendo llorando detrás de un árbol La fe fue corriendo sobre la cima de un árbol muy alto Sabiendo que lo iba a alcanzar La paciencia muy lentamente se escondió detrás de una roca El amor se escondió detrás de unas hojas secas El rencor fue corriendo y se escondió detrás de un arbusto La valentía y así los demás Llegado el tiempo de la locura continuó contando 31, 15, 35 Listo, ¿no? Aquí voy Y salió a la locura a buscar una a una Y una a una fue encontrado La primera que encontró fue la incredulidad Estaba detrás de la locura Ya que no había creído y no quiso participar Luego encontró a la fe Subida a un árbol muy alto La valentía, la paciencia Y así fue encontrado uno a uno Solo quedaban dos emociones El rencor y el amor Casi imposible de nosotros encontrar Pasado el tiempo Encuentra a el rencor Detrás de un árbol Y me perdí, ¿no? Te encuentro el rencor Detrás del árbol Y el amor que no aparecía Perdón Y el amor que estaba escondido Bajo las hojas Solo me quería encontrar el amor Creo que está siendo muy difícil de encontrar Y el rencor le dice al oído A la locura Sé dónde está Sé dónde se encuentra el amor La locura le contesta Bueno, pues dime Se encuentra allá en aquellas hojas Debajo de esas hojas secas Toma, aquí tengo un rastrillo Muy filoso Para que puedas encontrarlo La locura toma el rastrillo Sale en busca del amor Y mientras el rastrillo Mientras rastrillaba la zona Donde el rencor había dicho Se escucha un grito Y fue la locura Sin darse cuenta Que había animado al amor Había ido los ojos al amor El amor lloraba tristemente Sin poder ver Y sin poder entender Lo que había sucedido La locura del ver el amor enido No sabía qué hacer Para disculparse Lloró, robó, imploró Pidió el perdón Y hasta prometió Ser sus ojos y su vida Y desde entonces Desde la primera vez Que se jugaron a ser escondidas En la tierra El amor es ciego Y la locura lo compara Bueno, la reflexión es que El señor nos ama de tal manera Que él entregó A su hijo a morir por nosotros Para limpiarnos los pescados Y quiero que le den un fuerte aplauso A eso porque Es lo más personal que tiene En su momento No ha sido de la primera Una música en las cosas La que dansemos todos Pero el partido No ha sido más pequeño Va a ser muy bueno Así que Le da una gracia Que disfruten la noche Un aplauso a nuestro fuerte Un aplauso a nuestro fuerte Un aplauso a nuestro fuerte Un aplauso a nuestros